Hola gente como estan hoy les traigo un video subiendo a gran maestro, probando un combo de habilidades y de armas que recomienda lo hay para subir mas facil, espero les guste el video y no olviden dejar su like y compartir el video no olviden que eso es gratis y me ayuda mucho, si quieres que te ayude a subir de rango deja tu ide en los comentarios, si quieres que pruebe otro combo de habilidades dejamelo saber en los comentarios, no olvides dejar tu like y asesinato doble asesinato triple asesinato duble asesinato duble ¡Suscríbete! 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 Lucha de asesinatos Lucha de asesinatos Lucha de asesinatos Asesinato cuádruple Lucha de asesinatos 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 Lucha de asesinatos